La vida de más de 1.100 niños, niñas y sus familias se ha beneficiado del acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva durante los 27 años de labores del Programa de Ayuda a la Niñez. Hace cuatro años, conscientes de nuestros límites, nos planteamos una ambiciosa meta, subsidiar la educación para el trabajo. Desde entonces, invitamos personas amigas de Oriéntame, sensibles de las necesidades de los chicos y chicas, y con su solidaridad hemos dado un gran paso. Muchas veces nuestra barrera es la situación económica que vivimos en el hogar y obstaculiza varios de nuestros sueños. El Programa de Ayuda a la Niñez nos acompañó desde la infancia y con su apoyo pudimos realizar una carrera técnica que nos ha servido para proyectarnos. Hoy podemos decir que estamos felices y orgullosos de nuestros logros. Nuestras familias fueron fundamentales para alcanzar todas estas metas, comprendieron cada una de nuestras decisiones y nos apoyaron incluso frente a nuestras vidas sexuales y reproductivas. Tu aporte servirá para subsidiar matrículas, transportes, uniformes y libros. Para hacer efectiva tu donación, comunícate con la coordinación del Programa de Ayuda a la Niñez al teléfono 285-5500 o al correo electrónico pan.org.co. Gracias. Gracias.